El pasaje es más caro, es mucho más lejos, se dificulta un poco más. Estados Unidos transfiere de Colombia a Guyana el proceso de visas para cubanos. Pero si no hay vuelo, no hay aviones, no hay transporte, no hay petróleo, no hay nada, la alternativa es esperar. Críticas reacciones a la cancelación de los vuelos nacionales en Cuba. Afirman que el objetivo del régimen castrista es que fracase la próxima cumbre de las Américas. Continúa investigación sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana. Cubano-americano de Haya Lía quiere triunfar en la música country de Estados Unidos. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí. Les acompaña Grisel González. Por el momento, la unificación monetaria no se efectuará en Cuba. La designación de la nueva Asamblea Nacional Castrista seguirá arrastrando una asignatura pendiente. Luis Guardia amplía. La fecha para el inicio del proceso de unificación monetaria no ha sido definida. A 20 días de la designación del nuevo parlamento, la televisión oficialista anunciaba que la tan esperada unificación monetaria, precisamente una de las asignaturas pendientes del nuevo cónclave, no se realizará por el momento. La dualidad monetaria continúa y el cubano de a pie sigue siendo el principal perjudicado. Un ejemplo, usted paga con un billete de a 200 pesos, un producto de 4 dólares, le dan 4 dólares devueltos en vez de 100 pesos. Ya usted perdió 4 pesos. Hay personas que demoran hasta una mañana de trabajo para ganarse 4 pesos. Las tiendas recaudadoras de divisas solo emplean el peso convertible. El fondo que tenemos es un CEUCE y la orden es recoger la moneda nacional, se va acumulando y por la noche se deposita la cantidad exacta que se recaudó. Pero el cubano tiene que comprar sus productos de primera necesidad con el peso cubano, por lo que de cambio en cambio siempre termina perdiendo. Tras suceder a su hermano, Raúl Castro emprendió una serie de medidas que a 10 años de implementadas aún no ven la luz. El sector cuenta propista no alcanza el 15% de la fuerza laboral activa y la falta de materia prima unida a la burocracia gubernamental atenta contra su crecimiento. Lo que deberíamos es también que el Estado cubano mejorara algo, como mismo yo que tengo un tarjeta de bicicleta, no es la posibilidad de comprar piezas. Ashley, Alfonso e Hidalia del Río son dos de cientos de jóvenes emprendedores cubanos que decidieron abrirse camino por su cuenta ante la inoperancia gubernamental. Y hoy están a la expectativa. Esperamos, pues, apertura en todos los sentidos. En 20 días se anunciará quién o quiénes sucederán al menor de los castros como presidente de los consejos de Estado y de ministros, aunque permanecerá al frente de las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista. Fuerza Rectora del Estado Partido. Luis Guardia, Martín Noticias. La suspensión de vuelos nacionales en Cuba continúa generando reacciones de los usuarios que van desde no saber qué hacer hasta que hay que esperar. Y todo sin que todavía haya declaraciones oficiales sobre la grave situación que muchos atribuyen a que los aviones no dan más. Angélica Producciones informa para Martín Noticias. En estos días se escucha que volar en Cuba ahora es más complicado. Y mira que ya lo era. Lo cierto es que sin declaraciones oficiales al respecto, los vuelos nacionales han sido limitados y los de menos frecuencia suspendidos hasta nuevo aviso. Los descontentos viajeros que esperaban volar son enviados a su destino en Guaguas o redireccionados a otras provincias. Me dijeron que no había pasaje, que me había tratado de localizar y que no dieron con mail. ¿Y entonces ahora? Ahora ya lo reintegré, me devolvieron el dinero, ahora voy a ver cómo me voy para, no sé, en Guaguas o cualquier cosa. A resolver un vuelo para Camagüey, pero si no hay vuelo, no hay aviones, no hay transporte, no hay petróleo, no hay nada, la alternativa es esperar hasta que se pueda. La situación que me tope es que como no hay avión para ningún lado, yo no puedo viajar en tren ni en Guaguas ni en mucho menos. Tengo que regresar para mi casa y decirle a mi familia que no hay vuelo para ningún lugar de este país, que no hay avión, los aviones no están volando. Los aviones en este momento de las vovas son bastante, bastante aceptables. Y se está haciendo un trabajo muy, pero muy fuerte para responder a la población. No tienen respuesta ninguna. Yo le preguntaría a este hermano que está igual que yo qué hacer, qué va a hacer, qué piensa hacer. Montar en el aguagua, montar en el tren, ninguno de los dos me sirve, yo no puedo montar ninguno de los dos cosas. Las piernas se me ponen del tamaño de un jamón y no llego, es que no llego. Bueno, ahí pregunté ahí adentro y me dijeron que no sabían hasta cuándo iban a entrar los vuelos. El motivo de estas medidas es desconocido. Se especula que los viejos y deteriorados aviones ya no aguantan más. Pero esta es de las típicas no noticias cubanas. Tampoco se sabe cuándo volverá todo a la normalidad, si es que la normalidad existe. De momento, volar se hace más difícil de lo que siempre ha sido. Y la noticia aún se espera. Los ataques a diplomáticos estadounidenses en Cuba continúan siendo un misterio, según afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nart, en una sección de preguntas y respuestas del propio departamento. Estados Unidos continúa la investigación de lo que parece ser un ataque acústico a miembros del personal diplomático que trabajaba en Cuba, según declaró Heather Nart, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aún continúa la investigación. El Departamento de Estado está involucrado, así como otras agencias del gobierno. El gobierno de Estados Unidos aún no está seguro de qué o qué es responsable de estos daños a la salud de 24 miembros de nuestro personal diplomático que estaban en nuestra embajada en Cuba. La investigación continúa. No es algo que vamos a desechar. Personal médico estadounidense reportó a principios de marzo de este año que los exámenes médicos revelaron que los diplomáticos estadounidenses desarrollaron cambios en los tramos de la materia blanca que permiten la comunicación entre varias partes del cerebro. La materia blanca, que se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, actúa como enlace entre las neuronas. Los síntomas fueron náuseas, mareos y pérdida de audición, entre otras afectaciones permanentes. A raíz de ello, Estados Unidos redujo su personal diplomático en la isla. Nart reiteró que esa decisión se debe a que en realidad no pueden proteger la seguridad de las personas cuando desconocen las causas. Sobre si han tomado medidas para proteger al personal diplomático estadounidense en el resto del mundo, dijo que si en algún momento alguien siente síntomas similares, serán sometidos a exámenes médicos. La periodista preguntó si el desconocer quién es el responsable y qué fue lo que pasó con exactitud elimina la posibilidad de reincluir a Cuba en la lista de países terroristas, a lo que Nart explicó que no ha abordado ese tema recientemente y que no está al tanto de si se está considerando. Yo puedo preguntar y ver si obtengo alguna información al respecto, aunque es algo que a lo mejor no puedo contestar porque parte de ese tema puede tratarse de conversaciones diplomáticas. Y la opositora pacífica cubana Rosa María Payá, que asistirá a la octava cumbre de las Américas, dice que el único objetivo del régimen castrista es que esta cumbre sea un fracaso y que no se escuche el mensaje de los que luchan por la libertad de Cuba y de otros países de la región. Pasamos a la sala de redacción con Tomás Regalado, quien tiene los detalles. Así es, para la coordinadora del proyecto Cuba decide la aprobación la semana pasada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense de la resolución que reconoce el quinto aniversario de la muerte de su padre, el opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas envía un mensaje de condena hacia el régimen castrista. Un equipo en el Senado que definitivamente apoya la libertad, apoya la democracia en Cuba, quiere reconocer el legado de mi padre y quiere también parar la impunidad del régimen cubano. La manera de pararlo es precisamente visibilizando los crímenes del régimen y buscando justicia por esos crímenes. Con menos de un mes para la reunión de la Asamblea del Poder Popular y un supuesto cambio de poder, la Unión Patriótica de Cuba, Un Paco, liderada por su coordinador nacional, José Daniel Ferrer, ratificó una vez más su apoyo a Cuba decide. En la medida en que la Unión Patriótica de Cuba, Un Paco, amplía por todo el territorio nacional su campaña a favor de Cuba decide y en contra de la farsa electoral. Es el trabajo de muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, es el trabajo del liderazgo de Un Paco, es el trabajo del liderazgo del boitel, es el trabajo del liderazgo de los sindicatos y de la convicción de lo que hay que hacer en Cuba es cambiar el sistema. Para cambiar el sistema, ¿a quién se le va a preguntar si no es al pueblo cubano? Rosa María Payá, que también es líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, se prepara para asistir a la Cumbre de las Américas y a la Cumbre Paralela de la Sociedad Civil que se efectuarán en Perú a mediados de abril. Perú haya tenido el valor de no invitar al dictador venezolano y sin embargo no tengan el valor de no invitar al jefe del dictador venezolano que vive en La Habana. Estaremos presentando informes, estaremos haciendo propuestas muy claras a los jefes de Estado que estarán presentes puntualmente sobre el tema cubano, puntualmente para condenar esta transición no democrática en Cuba, esta sucesión dinástica. Por su parte, el régimen de La Habana denunció lo que calificó de maniobras contra revolucionarias para deslegitimar la participación castrista y sus representantes al evento. El embajador cubano Juan Antonio Fernández criticó fuertemente a la coalición 26 creada para el evento a la que pertenece la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia dirigida actualmente por Rosa María Payá. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio. A partir del primero de abril será la Embajada de Estados Unidos en Guyana la que tramitará las visas de los solicitantes cubanos que aspiran a emigrar. Según la nota oficial, la decisión se basa en que los cubanos pueden viajar a Guyana sin necesidad de visa, además de la disponibilidad de vuelos y personal. Ricardo Quintana tiene la información. La aglomeración de público que mantuvo en las noticias a la Embajada de Colombia en La Habana ha desaparecido y así debe permanecer en lo adelante, toda vez que ahora será la Embajada de Estados Unidos en Guyana la que tramitará las visas de inmigrantes de los cubanos. Pero hay un problema, que el pasaje es más caro, es mucho más lejos, se dificulta un poco más y si faltara algún papel habría que regresar a Cuba otra vez y entonces sería más costoso. En una nota oficial, el Departamento de Estado informó el primero de abril comenzaremos a transferir las solicitudes actuales de la visa de inmigrante y a programar entrevistas en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana. Era muy engorroso el trámite, ahora no, con este libre visado pueden acompañar a sus hijos, el cubano gasta menos. En la determinación de una ubicación alternativa, actualmente Georgetown, Guyana, hemos considerado una serie de factores como la disponibilidad de vuelos, los requisitos de visa, el espacio para acomodar los archivos adicionales de los solicitantes, así como el personal disponible, dijo la Cancillería en su comunicación oficial. En Miami, hoy Anaid se siente mucho más optimista de que sus hijos, a quienes reclama desde 2015, estarán muy pronto a su lado. Hay un alivio muy grande para esto, porque ya nos quitamos por lo menos la Embajada de Colombia, que eso era la traba para salir de Cuba. Los menores, Joendry de 13 años y Yendry de 7, tenían cita en la Embajada de Colombia en La Habana para el próximo 4 de abril y ahora Anaid no sabe qué hacer. Y así estamos mucho con la incertidumbre esperando a ver qué es lo que va a suceder con eso, si nos tenemos que presentar o no nos tenemos que presentar ya. ¿Y eso lo dieron en la noticia ya también en el noticiero? Desde Ciego de Ávila, su familia la llama para comentar la noticia, divulgada también por los medios oficiales en la isla. En La Habana, en las cercanías de la Embajada de Colombia, cuentapropistas que cobran por llenar documentos, aseguran que continuarán ofreciendo sus servicios. Aquí estoy abierta al que venga. En enero di un viaje a Guyana, una amistad y fue muy sencillo, sacar el pasaje en la rampa en La Habana Libre y ya, y viajar a Guyana por copa. Y como colofón a esta nota, el reportero Ignacio González, de la agencia en caliente Prensa Libre, mientras trataba de recopilar información cerca de la Embajada colombiana en La Habana, estuvo a punto de ser arrestado. Los agentes de la PNR le pidieron identificación y pasaron la información a sus superiores. A agencia de prensa dice que ir con sede en Guasito, ¿no? Finalmente lo dejaron marchar. El Departamento de Estado recuerda a aquellos cubanos que desean pedir una visa de turismo o visita familiar, que pueden hacerlo en cualquier consulado americano fuera de Cuba. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias, Vuelvo Estudios. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, las mujeres venezolanas son las que más sufren la grave crisis por la que atraviesa su país y continúan secuestrados los periodistas ecuatorianos capturados por las guerrillas de las FARC. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martín. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martín. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martín. Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navarra González, Rafael García Toledo y La Cayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos y cuando ellos llaman y hablan y le dicen Guajero, consigue una foto del año, no sé qué y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martín. En medio de demandas de que las autoridades proporcionen mayor información, Venezuela continuaba hoy sufriendo los embates de la tragedia que azotó a una comisaría de policía en el estado de Carabobo y que ocasionó la muerte de 68 personas. Álvaro Algarra de La Voz de América tiene los detalles desde Caracas. El motín ocurrido en la comandancia de la policía de Carabobo en el cual al menos 68 personas fallecieron en uno de los incidentes más graves registrados en el país. Tarek William Saab, fiscal general de la República, indicó que entre los fallecidos habían dos mujeres que se encontraban de visita y murieron en un incendio en el centro de reclusión. Desde la sede de la policía en el estado Carabobo, familiares de las víctimas exigieron mayor información de lo ocurrido a las autoridades. que se aboque a esta realidad que es la realidad de todas las madres que estamos aquí con este dolor pasando este dolor maluco por culpa de los funcionarios y que se emboque nuestro presidente así como recibe votos de nosotros que nos ayude en este proceso. Hay corrupción allá adentro. Hay mucha corrupción allá adentro. El abogado Hernán Pérez aseguró que se violaron los derechos de muchos venezolanos. Aquí hay jóvenes o habían jóvenes que tenían más de cuatro años detenidos sin un expediente bien procesado y lo digo con toda responsabilidad. Carlos Lozano diputado de la Asamblea Nacional integrante de la Comisión de Asuntos Penitenciarios denunció que explotó el boom del hacinamiento en Venezuela. En cada módulo policial o comisaría que no son centro de reclusión permanente permanecen detenidos privados de libertad por meses, semanas, años algunos de ellos en baños en lugares angostos, inhumanos. En conversación con la voz de América uno de los reclusos comentó parte de lo ocurrido. Un problema que hubo ahí con los funcionarios y se prendió una broma ahí con ellos y los locos como que le echaron gasolina a los precios pero no se sabe muy bien. ¿Les echaron gasolina? Sí, algo así fue lo que pasó, a nosotros lo sacaron de aquí y a nosotros lo sacaron para la cancha. El suceso en Carabogo supera otros ocurridos durante el gobierno de Nicolás Maduro como el de la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos. Álvaro Algarra Voce América Caracas. Las mujeres venezolanas son las más afectadas por la crisis política, económica y social que vive Venezuela según denuncian cuatro organizaciones no gubernamentales. Alejandro Marcano Santelli amplía. Las venezolanas llevan el peso de la crisis sobre sus hombros. Recientes informes explican cómo los derechos humanos de las mujeres son violentados en medio del deterioro político, económico y social que padece el país. Las mujeres de Venezuela sufrimos día a día lo que es la falta de medicamentos, lo que es la inseguridad, lo que es la falta de servicios públicos básicos y todo eso tiene que ver con la política pública que su gobierno aplica, presidente. Las mujeres son las que sufren más por la escasez y el encarecimiento de los alimentos en Venezuela. Un monitoreo realizado por la organización no gubernamental Caritas asegura que en las parroquias más pobres del país se constató que quienes dejan de comer para rendir los alimentos son mujeres principalmente mayores de edad. Cada día son más las mujeres con alto nivel de desnutrición las que pueden comer si y solo si hurgan en la basura los alimentos que ingieren y los pocos alimentos que pueden llevar a su casa. Las venezolanas no solo son las que menos comen sino las que hacen más colas para comprar los alimentos que con los constantes aumentos de salario se vuelven inalcanzables para la mayoría. Y miren lo que hoy por hoy nuestros hijos están viendo que tengamos que amanecer toda una noche en una cola para comprar una harina para comprar una pasta. Vamos aquí ayer a la noche a comprar tres cositas nada más en la noche Varios estudios revelan que las mujeres invierten entre 8 y 14 horas semanales para adquirir comida para sus hogares en condiciones salubres que no son óptimas muchas de ellas padecen acompañadas con sus hijos a los que llevan incluso cuando se ven obligadas a escarbar restos de comida en los basureros El hambre la miseria la inseguridad no tiene color político no toca tu puerta preguntarte qué color eres a qué partido perteneces de dónde eres para saber si te toco o toco a tu familia Alejandro Marcano Santelli Martín Noticias La liberación de periodistas ecuatorianos secuestrados por el grupo de las FARC en la frontera con Colombia continúa negociándose Estos hechos aseguran las autoridades ecuatorianas son consecuencia del acuerdo de La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos Isabel Cuervo está siguiendo la información Después de firmada la paz las FARC continúan secuestrando incluso en países vecinos Tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados El ministro del interior de Ecuador César Navas confirmó así el secuestro de dos periodistas y un chofer del diario El Comercio en la provincia de Esmeraldas frontera con Colombia En la zona la fuerza pública ecuatoriana enfrenta una inusual ofensiva contra los hoy llamados disidentes de las FARC al servicio de carteles del narcotráfico y la minería ilegal Esta situación se inicia con el proceso de paz de Colombia Acuerdo de La Habana que dejó a las FARC con un brazo político en el Congreso y otro armado en los campos al control de cultivos y rutas de drogas Y que no son únicamente narcotraficantes es el ELN es el clan del Golfo son los disidentes del ELN disidentes de las FARC son los grupos armados organizados Ecuador no enfrentaba un secuestro de periodistas desde hace tres décadas Estamos fuertes y estamos confiando en que ellos pronto regresarán a sus casas sanos y salvos Y aumenta la tensión entre ambos países El Ecuador defiende su soberanía coopera con Colombia pero mantiene la paz en su territorio El presidente del Ecuador Lenín Moreno ratificó en un consejo de seguridad su intención de solucionar el problema de raíz y respaldó a la policía y a las fuerzas armadas de su país Centenares de secuestrados aún están en poder de las FARC en Colombia incluidos niños que fueron reclutados no obstante el acuerdo alcanzado en la mesa de negociaciones de Cuba mientras miembros de este mismo grupo delincuencial se aproximan a ocupar 10 sillas en el Congreso de Colombia otorgadas en el mismo acuerdo de La Habana Es todo por mi parte soy Isabel Cuervo y ahora regreso contigo Grisela Studios Muchísimas gracias Isabel por toda esa información hacemos ahora una última pausa y al regresar un cubano americano de Hialeah quiere triunfar en la música country de Estados Unidos y la fanaticada de Los Ángeles Galaxy recibe a su nueva estrella futbolística aquí en Antena Live tu conexión al mundo pensando en el futuro de cubano a cubano somos un solo pueblo vamos a darnos las manos pensando en el futuro avanzando en el futuro de cubano a cubano de cubano a cubano somos un solo pueblo vamos a darnos las manos cubanos somos Martín mi nombre es Adriel Reyes y soy periodista de Radio Martín a mi me apasiona la vida humana saber lo que hace la gente tratar de descubrir lo que hace la gente contar historias humanas me apasiona me gusta ayudar y yo creo que ayudo mucho con lo que estoy haciendo porque pongo un granito de arena en el entendimiento colectivo de los cubanos para que ellos puedan explicarse un poquito mejor cuáles son las razones qué es lo que le está sucediendo y cómo pueden mejorar su realidad soy Adriel Reyes y somos Martín todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com artículos enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba encuéntralo ahora mismo en Radio Martín y en las páginas de Martín Noticias en Facebook, Twitter y YouTube y hoy en su segmento de entretenimiento Roxana Romero nos presenta a un cubano americano de la ciudad de Hialeah que quiere triunfar en la música country en Estados Unidos su nombre es Ricky Válido y su banda Hialeah Hillbeat de la ciudad de Hialeah Hill y que Válido lleva por dentro el guajiro que siempre ha sido tengo fotos desde los tres años usando mi sombrero mis botas siempre desde chiquito siempre quería que era un cowboy del oeste siempre fue algo que lleve adentro de mí y lo que lleva dentro de él es la cultura cubana y la música bajira que escuchaba junto a sus abuelos que años después serviría de inspiración para este joven y su carrera musical del género country nada de mi familia es músico pero de los ocho años recogí la primera guitarra y empecé a tomar clase de guitarra hoy este joven de 25 años de edad deleita y diferentes audiencias alrededor de Estados Unidos junto a su banda Hialeah Hillbillies compuesta mayormente por cubanoamericanos casi todos los meses estamos diferentes eventos diferentes sitios en la Florida la gente que viene a vernos son anglos pero de vez en cuando hay muchos latinos muchos cubanos según este versátil guitarrista y cantautor sus planes a corto plazo incluyen escribir e incorporar sus costumbres criollas en sus grabaciones ya que actualmente solo cuenta con líricas anglosajonas que tratan sobre sus experiencias y de las que se inventa los nuevos temas que voy a a lanzar a grabar creo que de verdad voy a a darle un gusto a la gente sobre mi cultura sobre mis raíces cubanas a pesar del éxito del cual está disfrutando Ficky Valido reconoce que una carrera musical es muy difícil y es por eso que continúa enfocándose en sus estudios lo que empezó algo pequeño estamos viviendo algo más grande de lo que empezaba Roxana Romero Martín Noticias el equipo de fútbol de los ángeles Galaxy ya tiene a su nueva estrella la agencia France Press estuvo en la llegada del astro sueco Zlatan Ibrahimovic al aeropuerto donde fue recibido por cientos de fanáticos que esperan su contribución para que el equipo realice una brillante campaña Los ángeles dio una bienvenida eufórica a Zlatan Ibrahimovic el futbolista sueco que llegó procedente del Manchester United fue recibido el jueves en el aeropuerto por cientos de fanáticos del LA Galaxy la edad no existe para Zlatan ya está probado el año pasado dudaron de él y miren lo que hizo con Manchester United Zlatan es Zlatan él le dice a su cuerpo qué hacer el Galaxy había tenido grandes estrellas en el pasado como Beckham Donovan o Robbie Keane pero Zlatan tiene un nombre más reconocido por fuera del fútbol es alguien que mi mamá conoce pese a que raramente mira el juego el club asegura que Ibrahimovic estará disponible para el partido del sábado frente al nuevo equipo de la ciudad Los Ángeles FC las entradas para el encuentro están agotadas y bueno terminamos de esta manera esta edición de Antena Live queremos agradecerles por su apoyo y contribuir con nosotros durante toda esta semana de Estremno ya saben que siempre pueden escribirnos antenalive arroba martinoticias punto com que tengan un excelente fin de semana y que puedan disfrutar muchísimo de su familia los esperamos el lunes desde las 5 de la mañana gracias por acompañarnos de su familia de su familia de su familia Gracias por ver el video.